Familia, estamos de este lado y la verdad estamos muy contentos porque justamente vamos a hacer conexión con una grande que después de 17 años de no lanzar un tema nuevo, ahora está de estreno justamente con el sencillo titulado hoy este nuevo tema de Anas y Red. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Hola. Bien, muy contenta, contenta. Felicidades por tu embarazo. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Platícanos de esta canción, querida Anas y Red. ¿Perdón? Platícanos de este tema que estrenaste el 29 de septiembre, que se llama Hoy. Así es, se llama Hoy. Es un tema que viene dentro de todo un disco que después de 17 años de no componer temas inéditos, nacen toda una serie de canciones que yo considero bastante humanistas y bueno, pues hoy viene precisamente a hablarnos de este momento en el que estamos viviendo, en donde yo de forma personal y en primer lugar me pongo como la más cansada del sistema, cansada de ya no llevar más camisetas, de salirme del sistema y del renglón, descubrirme como humana, escuchar a mis hermanos, tomar riendas, ayudarme a ser mejor. Eso es lo que dice la canción. Una letra que nos queda perfecto ahora por lo que estamos viviendo. Que platícanos, Ana. ¿Sigues en Canadá? ¿Lograste salir? Porque sabemos que por esta pandemia tuviste que quedarte en Canadá. Sí, bueno, la última vez que hablamos, si te acuerdas que fue con el otro sencillo, el Sol y la Tierra, y eso fue en el mes de abril. Entonces yo llegué aquí el 15 de marzo y de repente pues me vi aquí ya un poco entrevarada, bueno, al principio totalmente varada, y ahora un poco en un compás de espera porque pues mi hijo también está estudiando aquí y no tenemos muy claro, o sea, el aeropuerto no está bien, las aerolíneas todavía no viajan vuelos directos, tendría que hacer muchos traslados, en fin, prefiero de momento quedarme por aquí y ir viendo cómo se va evolucionando esta situación, que espero que ya para el próximo año quede totalmente resuelta. Claro. Gracias, gracias, Ana, por estar con nosotros. Te mandamos un beso, un abrazo hasta Canadá y estaremos pendientes de próximos conciertos online. Te mandamos un saludo. Un abrazo para todos por allá también en el set. Un beso y ahí ven mi canción en YouTube, Ana Quiré Oficial. Claro que sí, te mandamos besos, Ana. Gracias, un aplauso. Vamos contigo, Pau.